Una increíble aventura a más de 4.000 metros de altitud. El ascenso a un majestuoso nevado. Una competencia de carga con llamas. El ingreso a una cueva dentro de un glaciar. Y el descenso será por el Kapakñán. Hasta la enmarañada selva central. De la puna a la selva. Guaguruncho, el apu del antisuyo. Reportaje al Perú. Este jueves a las 10 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver.